¡Ey! Hola, hola, hola Muy buenas a todos chicos, aquí está aquí con un nuevo video más para el canal En esta ocasión nos encontramos con la video de reacción al capítulo Número 26 y último De la primera temporada, gente Espero, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas Que estuvieron apoyando toda la primera temporada No se preocupen, vamos a ver también la película Vamos a ver también la segunda temporada, no se preocupen Vamos a ver todo, muchísimas gracias a todos Por todo el increíble apoyo que les suben dando A este hermoso anime Vale, en todos los videos, recuerda que También tu me gusta en este video, tu comentario Porque eso me ayuda muchísimo, que YouTube me recomienda más gente Tu suscripción también, y también seguidme mi canal de Twitch Así que vamos allá, nos mostraban Un nuevo demonio, vale, que estaba en el tren Entonces vamos a ver qué pasa Un nuevo demonio, vale, que está en el tren Un nuevo demonio, vale, que está en el tren No hay intro ahora Una nueva misión Que era la intro Varios meses antes Eh, eh, pausa, pausa Que voy a prender el foco y voy a mi arbolito Y elenco Gracias. Ahí está. Ahora sí, continuamos, gente. Varios meses antes. Sexta menguante, ¿vale? ¡Ojo, eh! ¡Qué bien se ve, loco! Me gusta el diseño, ¿eh? Está muy bonito. La técnica de sangre de esa mujer. El espacio se distorsiona a su alrededor. Las lunas menguantes, ¿ok? Es la primera vez que pasa esto. Y esta mujer, ¿es lo que digo yo? Tiene los ojos de Musa, ¿no? Uy, uy, uy. Hombre, pues es Musa, ¿no? Creo yo. Sí, sí, ¿ves? Oye, se hizo trapito. Hombre, no le queda mal, ¿eh? Mataron a Rui. A la quinta menguante. No cambiaron. O sea, que no llegó a nadie más fuerte, ¿no? Ah, algún pila, ¿no? Pero, ¿eh? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Oh! ¿Y eso, loco? Vaya F Me gusta mucho el diseño de esta Pero por alguna extraña razón Siento que no va a durar mucho Cuarta menguante Efectivamente No iba a durar mucho Y tan bonito el diseño que tenía Hombre Complicado la verdad No te voy a liberar ¿Cómo se puede? ¿Cuál es? ¿Qué pasa de la abendición? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, no, no me hacía el sonido ¿Por qué no puedo volver a mi cuerpo? No, 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 no. Hombre, claro, no puedes pedirle, loco Y eso también, ¿no? Primera menguante No, 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 no. Ese también tenía buen diseño, ¿eh? No, 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 no. Mata a un pilar de los cazadores Te daré más de mi sangre Ojo al Tanjiro, ¿eh? Uy, esa carita Tiene pinta, bueno, de que sobrevivió, sobrevivió, ¿no? Supongo Sí, sobrevivió, exactamente Del tren infinito Cuoreta desaparecidos Con el pilar de fuego Muy bien, de trapito el musan No se ve mal No te lo voy a negar, ¿eh? De trapito el musan No se ve mal Solamente digo eso ¿Cómo? como que sabe algo si no porque fue ese sabe algo hermanos esa persona sabe cosas sabe cosas este quien es ah ya me acordé cierto 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 ya ves si creció bastante mira no No, 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 no. No, no, no. ¿El Musa? Podría ser, ¿eh? Podría ser. Podría ser. La carilla. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Sí, sí, el Musa entra por. Sí, sí, sí. Podría ser. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué no hacer eso? ¿Quién quería que no se quiera? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? ¿Quién? Gracias por ver el video. ¿Me imaginas que sale Cruz? 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 ¿Se acuerdan Cruz? Ojo eh, esos son ojos de enamoramiento De mi se van a acordar gente, de mi se van a acordar Estos dos van a terminar juntos Ojo eh, esos son ojos de enamoramiento En algún momento va a aprender a hacer eso O sea, transportándose en Tanjiro Bueno, mejor no? Ojo eh 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 Ya me están soltando aquí el opening Esto es pinta de que ya acabó el capítulo Ojo eh Pues estuvo muy bien eh Estuvo muy bonito Muy bonita temporada La mejor pelea eh De esta temporada Sin lugar a dudas Míralo eh El rey Goku La piral de juego Y el demonio ¿No? Está muy bien su diseño Me gusta muchísimo Loco El diseño De la Primera luna menguante Listo se terminó Gente Ahí adelanto Así De jajas Ojo ahí adelanto eh Esto lo veo O no O no O es spoiler Eso lo veo O es spoiler O no No se acuerda Bueno lo vamos a ver ¿No? Y a ver que pasa Lo vemos ¿No? Diría que no se ve Lo vemos Vamos a ver A ver que pasa El objetivo De Tanjiro Kamado ¿Vale? Fin Última hora Ojo eh El arco El tren infinito Kimetsu no era Se convertirá en película Ah vale vale Era promocional Vale era promocional Para la película Bueno gente Gente Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron apoyando Durante toda esta primera temporada Cada uno de los videos Les agradezco de verdad Y a toda esa gente Que ha venido Por Kimetsu Muchísimas gracias Les recuerdo Que vamos a ver la película Y obviamente También la segunda temporada Muchísimas gracias A todos Por recibir el apoyo Recuerda dejar tu me gusta En este video Tu comentario Tu suscripción Y también seguirme En mi canal de Twitch Que ahora tienes Acá bajito en la descripción Para que seas una de las primeras personas Que quieras ver la segunda temporada ¿Vale? Me mando fuerte abrazo Un besito Y nos vemos En el próximo video Chau chau